Hemos venido a luchar sin freno, hemos venido a conquistar el miedo Y que en la lucha ya perdió el tren, hemos venido a resistir en pie Pintando la esperanza en la ciudad, hoy toca remaje, el ahora es la verdad No vale para nada, sin fríe por el mañana, no me arrepiento de nada Bailaremos nuestras ganas con colores en tus alas, tu coraje es la verdad Vas a vencer, vas a vencer, vas a vencer Vas a vencer, vas a vencer, vas a vencer El gricho y el cáncer vienen directo hacia ti Pon firme los pies en el suelo Que no vean tu cara miedo Vamos a ganar la batalla Coge la toalla, yo cojo el gin y el hielo Vámonos a la playa Ven a caminar, sube montaña, bajo hasta el mar No hay carrera sin disfrutar, yo creo en ti Crea en ti más, siente mi fuerza Traje tu alma y mi alma El amor es la verdad Vas a vencer, vas a vencer, vas a vencer Vas a vencer, vas a vencer, vas a vencer Tal vez no quieras ver Tal vez no quieras ver Vamos a vencer, vamos a vencer Voy a luchar sin freno Voy a conquistar el miedo Hay esperanza en la ciudad Hay esperanza en la city, cabrón El amor es la verdad Ahora, ahora es la verdad Vas a vencer, vas a vencer Vas a vencer, vas a vencer, vas a vencer Vas a vencer Viviendo de pie, como siempre ¡Ahhh!